ah creo que mi gente hoy estamos aquí que vamos a volar la chihuahua que nos hemos llevado por allá está el Dani, el David, el Francis, la leche, todo el mundo y por aquí la lata y la amarilla mi gente, vamos a volar a ver que nos quede, a ver que nos dales en el día de hoy hoy vamos a ver si tenemos un par de pobretitos, por ahí hay un cajón, por ahí está Dani, el Dani está sacando cola mi gente vamos a ver que nos quede, vamos a montar esta colita, esta negrita oye, hoy vamos a montar tanto guiso que yo creo que hasta Dani se la voy a llevar David, cuidado por qué se me va a distribuir la pise porque ella que se está moviendo, claro, eso no soy yo con su lingote en el cocote mi gente, cuando ustedes tengan cola fina, ponganla todas juntas, o cuando tengan cola larga y hay un pedazo fino, usen el pedazo maguelo para ponerlo arriba para que no tire el culebrillo si? yo te voy a decir hace el pepinillo la casa de la gente allá porque está lloviendo y que no dije que dije que miré cuidado si me piensan chichuas para que no se busquen un caso conmigo ahí vienen los bultos la gente fuerte el anielito por allá arriba en la media luna por ahí por donde está mi gente la media luna está por ahí bajo la mata de cuidado con mis chichuas para no darle problema a uno ahí ahí viene el otro ya tu chaves ahora la chichigua y ese cuadro un simulacro pues esa sería una de las chichigua de nosotros si nosotros nos hubiéramos quedado volando chichigua con lluvia viendo todos los bélicos que nos hemos llevado que lo que todo eso son de anelito, todo ese anelito se lo ha llevado, todo eso corotico no bultos, mírenlo ahí una estrella amarilla con azul una negrita que esta negrita está poppy poppy no bultos aquí hay otra estrellita, es una estrella si es una estrella como con cuadritos toda esa chichigua la llevó daniel mi gente y nosotros no la volamos cuando la llevamos nosotros a veces que la volamos o la damos o hacemos una vaina ya ustedes saben luego toda la chichigua que se ha llevado danielito y por ahí mi gente tenemos un cuadro, mirenlo ahí en alta ya ustedes saben nosotros vamos para donde me pase la lluvia para darle para arriba, mi negrito anda por ahí, camuflado bueno mi gente como pudieron ver llovió mucho y todavía sigue lloviendo y ahora bueno no la podemos volar porque tampoco está haciendo brisa pero vamos a enseñarles lo yo no sabía que tú tenías tanto, esta loca esa es la que estaba peleando con el azul ya pero que tú echaste para allá para que tú vea ahorita que me van a subir pero hay muchos gusarapos ahí daniel si y ahora que suena se va con esa agua con esa agua lluvia imagínate tú con todo ese, con todo ese, todo ese gusarapos ahora estamos buscando una hembra albina para llevársela a los dos machos que yo tengo allá en mi casa a ver que tal, danielito tiene aquí albina vamos a ver que colores salen porque lo que yo tengo son verdes un verde y un azul mi bebé ya tú sabes mamá y el pecho cuando yo le gano esto se lo dio no, dale al ocho ese es el azul que está peleando el que echamos con el que yo tengo el azul que está peleando mira el ahí donde salió un bulto está bien hueva loco yo me voy a llevar a esta hembra albina para sacar cría con dos betas que tengo allá con los dos que le enseñé la otra vez que mismo es loco esa huevita tiene que ser muchachos una amenaza viejo porque tú te acuerdas que fue la primera pelea con un grandote loco y ni se ve locuris de si así no se ve la hembra se ve como un androide ahí si se ve la hembra si muchachos se ve gordota y grande wey wey eso se ve como un varón si la hembra parece un varón albino bueno mi gente miren el azulito ahí ese azulito ya ha peleado por eso está tan rabia de que ya ha matado dos le echamos a esta hembra que está aquí para poder verlo ese azul yo lo eché fue con uno que yo tengo ahí en la casa pero fue su primera pelea y ahora está que ya di que tiene dos muertos y ahora está de padrote dándole golpe a la hembra ya tú sabes yo voy a ver ahora con la hembra échamela aquí ya wey nos llevamos esta nos llevamos esta hembra albina a ver si sacamos crías con ella bueno mi gente y ya después de todo vamos a dejar este vete acá para que estos dos saquen crías este es una hembra y un varón este es uno de los míos pero miren que chulería y no es porque están peleando y la pinta es mía coño y no es porque están peleando pero miren como está esa hembra bien huevada uno ve que crías sacamos de aquí ahí tenemos muchos usara pero andamos a ver si hacemos un nido verdad para estos pupilos yo le tiré yo le tiré vaina ahí loco y la lila a ver si ponen luego la lila estaba en esto pero el azul lo come es verdad esto es flaco se lo echamos al azul al sitio de aquí muchacho y estaba flaco pero no sabes que usara pues es flaco que está yo no voy a sacar esta lila de aquí que estaba dañida loco es que ese azul como que está yo no sé yo voy a echar toda la lila ahí no la hecha no la hecha échala aquí mejor si échala aquí para que se abra aquí y después yo le echo ahí cuando ya tengan todos los vetas y que uno le eche ahí ya bueno mi gente ha sido todo por esta parte del video ahora nosotros vamos a ver si volamos a este chivo para echar eso entre nosotros eh ay le está huyendo ya es que ya lo voló ya ya le huyó ya ya le huyó como empezó a llover bajamos para acá a ver los vetas se está poniendo negra bajamos una hembra con daniel y nada empezó a llover y nosotros nos paramos vieron los vetas de nosotros a gente le está sacando la palabra a él nosotros le vamos a volar entre nosotros por ver si echamos pan de guiso porque tenemos esta esa manía de chaguiso ahora mismo usted está bien yo usted ya está bien yo usted ya está bien mira el roclox guay mira el roclox guay va para la casa de la vecina jodió un chin pero no me va para subirla no vuelve para acá de una vez mira mami yo muerto de risa ahí ay 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 denle una risa de lo que tú sabes dale a la gente mira el roclox guay 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 mi gente mire la lluvia en el cielo mirenla la están viendo caer se quedaron sin vídeo sin vídeo no hay nada no hay nada no hay nada que quedaron sin vídeo quack ya se quedaron sin vídeo sin vídeo uuuhhh ¡Gracias!